Cualquier obra en la vía pública siempre es molesta para los conductores, viandantes o empresarios de la zona. En este caso, pues, una obra que se está haciendo en el pueblo canario ha causado muchísimas molestias a los comerciantes de esta zona del municipio de Adeje. Bueno, que dentro de todo, algunos han tenido que cerrar negocios y otros han tenido muchísimas pérdidas. Nos encontramos con Manuel Poyán, él es propietario de uno de los locales de Pueblo Canario, que al parecer te ha afectado muchísimo esta obra, porque, bueno, aquí prácticamente, Manuel, no pasa a nadie. La verdad es que nos quejábamos de que tenemos un año un poco crítico de la crisis económica, pero la crisis económica que tenemos ya a nivel mundial se ha multiplicado por dos dentro de lo que es el centro comercial Pueblo Canario, o la zona de la playa del Bobo, o el paseo que nos lleva hasta Jardín Tropical, que nos lo han bloqueado ya como hace unos años con la calle de arriba, ahora bastante peor. Este proyecto se lo presentaron a todos los comerciantes de la zona en un hotel, lo explicaron todo, ya la obra lleva dos meses de ejecución, y bueno, ustedes todavía siguen padeciendo eso porque, según lo que nos has comentado, no se ha organizado bien la señalización y todo lo que tenga que ver para que tampoco moleste mucho a los turistas y a los empresarios, ¿no? La verdad es que sí, la información era muy buena y yo me alegro que tengamos esa conciencia de mejorar la isla. Nos mandaron un escrito en el cual cómo iban a realizarse la obra, que el paseo en ningún momento se iba a cerrar, que iba a quedar precioso, la verdad es que va a quedar maravilloso, pero la sorpresa mayúscula es que dijeron que bajo ningún concepto se iba a cerrar ningún negocio y hoy, por hoy, el paseo está completamente cerrado, bloqueado y totalmente, que hay varios negocios cerrados, ocho negocios. Yo realmente todavía estoy subsistiendo o agarrándome a un clavo ardiendo porque las ventas han bajado, ya de, por naturaleza hablábamos, lo que decíamos de la crisis, a un 40 ahora estamos en una pérdida de un 60%, mandando a gente al paro, mandando a la oficina de empleo y me estoy quedando, pues, prácticamente con lo puesto o lo justo, pagar la renta cuesta un, vamos, un gran sacrificio, pagar los impuestos otro tanto y los empleados, pues, son buenos y cobran de dos veces o como pueden, porque es lógico, estamos según el día. Hay una cosa en que sí coinciden también todos los comerciantes de esta zona y es que se están haciendo muchos paseos peatonales y están quitando los parques, o sea, esto impide de que muchas personas también se den un buen paseo por aquí y vengan a disfrutar de esta zona de la isla. Referentemente a eso me daría la risa porque realmente cuando hicieron la carretera de enfrente del H10 y ahora más que van a peatonalizar toda la zona, resulta que me pregunto o se preguntaría cualquiera, que parking, donde aparcamos, aparcamos a correros en dos minutos, no podemos, hay para cinco coches, ¿cuántos coches pasan por aquí? 20, 40, 100, ¿dónde aparcan? La grúa corre que te corre, porque es así, porque es así, es triste pero es lamentable y es así. Hace unos días hubo un incendio y aquí en Las Flores quedó bloqueado toda la calle y lo menos 400 coches o 200 coches sin saber para dónde se dirigir y demás. Había dotaciones de la policía local, nacional, bomberos y nadie se preocupó de cómo podemos solucionar este problema en una sola dirección con una avería de este tipo y esto fue un incendio pequeño, que estaban todos mirando. Si, algo de otra magnitud podría ser peor. Imagínense de un accidente, imagínense de un golpe, imagínense de igual, en cualquier momento, ¿qué opinión tiene el viandante, qué opinión puede tener el excursionista o la persona que viene a disfrutar de esta maravillosa isla? Hay otra cosa también que le tenemos que sumar a esta problemática, Manuel, y es que podemos ver ya en unos cuantos buenos kilómetros que están los jardines abandonados, hay basura, incluso han quejado muchos comerciantes de que hay un montón de indigentes también por aquí merodeando, ¿no? Cuéntanos un poco de esto. La excusa en un principio puede ser buena, ¿no? Porque como están haciendo obra ya se limpiará, ya se irá arreglando, porque lógicamente es matar un trabajo para hacer otro, eso sí que lo puedo entender, pero creo que, y yo pediría un poco de conciencia a todos los organismos oficiales e incluso al público en general, que este pueblo canario no lo dejen aislado, que parece una isla dentro de otra isla, o el centro comercial que hay debajo del Bugambilla abandonado totalmente y no me digan que es por culpa de los comerciantes. No, es verdad, no es verdad, porque el comerciante quiere venir. Es decir, tengo información directa de empresas de grandes marcas para poner aquí y no tienen parking, no vienen. Se ha quedado obsoleto, se está quedando anticuado. Incluso, mire, cuando llega la hora de la Navidad, vemos la decoración y del OH-10 hacia el Bugambilla, dígame públicamente qué decoración de Navidad hay. No sé si es que se han olvidado o es que realmente pretenden o quieren que esta zona se muera. O sea, qué cosa más típica que Pueblo Canario. Pueblo Canario tuvo muy buen auge en su momento. ¿Cuál sería para ti la solución para volver a revitalizar esta zona? Lo más primordial, parking. Lo más primordial, parking, porque con el parking que tenemos o se habitara, automáticamente, yo estoy seguro, que el centro comercial se subiría por más marcas y más cosas. Hay muchos locales vacíos, hay muchos locales que se están dejando. Pero hay, la verdad, mucha necesidad de todo. Hay indigentes, hay de todo. Una cosa que sí me atrevería a preguntarte también, ¿cómo sobrevives tú a esta situación? Ya te lo acabo de comentar. ¿Tú y tu negocio? Mi negocio, yo paso todo el día mi negocio porque no tengo la capacidad para pagar a otro empleado. O sea, no puedo ubicar más personas. Aparte que si tuviera más públicos, yo tendría más personal, lógicamente. Entonces, ¿qué hago? Machacarme. No puedo cerrar. No quiero cerrar. Y no quiero dejar a más personas en la calle. Ya he dejado bastantes. Somos familias, hay familias, dependen de más familias. Y yo creo que todos tenemos el derecho a vivir. Sí. Es lo que digo. Claudia es una ciudadana de aquí del sur de Tenerife que solía pasear normalmente por Pueblo Canario, por esta zona. Claudia, últimamente, ¿cómo has encontrado tú Pueblo Canario con todas estas obras, con toda la basura que vemos? ¿Cómo ves la zona? Imposible. Imposible caminar por aquí. Y lo más feo es que han cerrado todo por hacer una carretera que no hacía falta ahora, la verdad que sí. Pero el peor es que la mayoría de la gente que estaba trabajando ahora está a casa al paro. Y esto es una vergüenza, porque esta es la ayuda del gobierno de aquí con el gobierno de la península. O sea, estamos mal. Y esto es solo mirar a lo suyo, cumplir una cosa que no había hecho falta en este momento. ¿Tú ves menos gente por aquí, menos turistas? ¿Qué te comenta un poco la gente? No hay turista aquí. El turista no sabe ni dónde pasar. La verdad que es una vergüenza. No hay indicaciones, no hay nada. El turista está perdido. Y no puede ser. Vivimos en una zona turística, ¿no? Una de las cosas, una de las preguntas que también le ha hecho mucho a los comerciantes ¿cuál sería para ti una solución para que esta zona se revitalizara de nuevo y volviera a coger vida? Que trabajaran cuanto antes, porque es una vergüenza también ver que desarman todo y luego no hay nadie que trabaja. Solo por demorar tiempo, ganar lo suyo con el dinero que viene seguramente desde la comunidad europea. Y esto, por favor, si queréis enseñarlo. No hay nadie a trabajar. Nadie. Yo no tengo trabajo aquí, no tengo restaurante, no tengo nada. Solo una cualquier persona, cualquiera. ¿Vale? Pero esto es una vergüenza. Tienes que acabarse. Muchas gracias. Es eldigitalsur.com La mejor opción en información.